¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje en tonos verdes. Vamos a ver qué nos sale. Niñas, como primer, como base para sombras voy a estar utilizando este de aquí que es de Yassie. Es en el tono neutral. Es súper súper bueno. Y ya me lo coloqué. Ahora solamente me faltaría difuminar un poco. Esto hará que nuestras sombras duren más y también tengan mucha mejor pigmentación. Así que vamos a coger una sombra amarilla. Voy a estar utilizando la paleta de Ucambe, chicas. Se los voy a estar dejando en la cajita de información en el indirecto de su tienda para que puedan adquirir esta hermosa paleta que me encanta. Bueno, entonces voy a estar utilizando este tono amarillo. No, mejor. Vamos a estar utilizando este verde para la profundidad. de esta manera. Así. Como haciéndonos un maquillaje, pues como siempre nos hacemos, solamente que vamos a solamente que vamos a colocarle sombra. Así que van a venir aquí abajito del huesito y van a seguir colocando sombra verde. Así. Más o menos pues hasta aquí sería. Más o menos aquí, colocando y colocando hasta ver que esté, pues el color verde que una quiera. Yo quiero un verde bien intenso. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar nuestra brochita, chicas. Esta pequeñita, me olvidé decirles qué brocha es. Es la de do color, el número 12. Y también va a estar en la cajita de información en el indirecto de su tiendita. Entonces, aquí vamos a estar difuminando el verde hacia arriba. Ya sin aplicar más verde, solamente ya con la brocha limpia. Vamos a estar llevando hacia arriba, difuminándolo muy bien todo el verde. De esta manera. Y poquito a poquito, pues vamos a estar difuminándolo. Todo súper bien. Bueno, ya cuando lo tienen, pues más o menos así, no tan difuminado que digamos. Ahora ya lo dejamos así, vamos a aplicar la siguiente sombra. Niñas, ahora voy a estar aplicando este tono amarillo mate. Y ese tono vamos a aplicarlo con una brochita así, que es angular peludita. Es la número 10 de do color de la colección Neon, chicas. Ya les dije que estas brochas me súper encantan. Bueno, entonces voy a estar colocándolo aquí encima. Esto va a ser nuestra sombra de transición. Y vamos a estar difuminando todo súper bien. Por aquí. Difuminándolo poco a poco. También voy a estar colocando aquí, o sea, todo alrededor de nuestro ojo. Lo mismo que hicimos pues con el verde, ahora solamente con el amarillo. Listo, de esta manera. Así, más o menos. Y no se preocupen que ahorita pues sí se mira feíto, pero poco a poco ahorita lo vamos a arreglar. Y ya va a quedar súper perrón. Ok, bueno. Una vez que ya tienen el amarillo así, ahora regresamos con lo que es el verde. Ok, entonces vamos a venir con el verde, niñas. Y así vamos a empezar a difuminar todo súper bien aquí. Colocando un poquito más de verde y a la vez difuminarlo para integrarlo con el amarillo. Para que así se vea más unido y más bonito todo. Así. Bueno, entonces una vez que ya lo tienen así, ahora regresan con la brocha que están aplicando el amarillo. Y vámonos a estar difuminando aquí toda esta zona. Una vez más. Listo. Más o menos así. Y bueno, aún no terminamos porque aún no se mira bien el look. Niñas, ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí oscura. Con la misma brocha que estaba aplicando ahora el verde. Así que este tono lo vamos a estar colocando a los lados de nuestro ojo. En estos dos lados. Y poquito a poquito lo vamos a estar difuminando hacia arriba. Ok. Así nos va a quedar un maquillaje súper bello. Así que solamente tengan paciencia y difuminen y difuminen lo más que puedan. Ok, niñas. Ya una vez pues que lo tengan ya todo la sombra oscura poniéndolo en estos lados. Un poquito difuminando para el otro lado. Todo poquito a poquito. Una vez que ya tengan todo esto bonito, todo sombreado, oscurito. Ahora sí vamos a pasar a hacer el corte en el medio. Voy a dar una difuminadita por aquí. Y por aquí. Ahora sí voy a venir con un cotonete y con una toallita desmaquillante. Lo voy a humedecer el cotonete para poder hacer el corte más preciso. Cotonete. Y voy a estar haciendo el corte en el medio. Ok. Aquí en el medio vamos a estar limpiando. Así. Ahora vamos a ver un corrector. Puede ser el que ustedes tengan. Les recomiendo pero uno que sea medio mate más o menos. Para que así les salga bonito. Bueno, entonces voy a estar colocando un poquito de corrector en medio de mis ojos. Bueno, de mi párpado. Luego vamos a utilizar una brochita que sea así, plana. La más plana que ustedes tengan. Y vamos a estar empezando a hacer aquí. Dibujarnos un... Algo como una curvita aquí. Bonito. Ok. Poco a poco, bonito, lo vamos a estar haciendo esto. Una curvita. Más o menos así. Luego van a venir aquí a este lado y van a hacer lo mismo. Una curvita. Ahora voy a esperar a que se quede un poquito el corrector para poder ir difuminándolo. Y para que se difumine súper bien en esta parte porque ahorita está una bajada. Y como quiero que el corrector se quede ahí, voy a esperar a que se quede un poco y luego difuminarlo. Y de esa manera pues va a pigmentar la siguiente sombra que yo voy a colocar. Niñas, bueno, ya esperé lo suficiente. Entonces ahora voy a venir con la misma brochita y voy a estar difuminando aquí. Y vean qué fácil se hace. Entonces, poquito a poquito, a toquecitos, vamos a estar difuminando todo esto hasta que quede pues el corrector bien difuminado. Como pueden ver ahí. Ya como se hace, difumina súper bien y mucho más fácil. Bueno, entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Y a difuminarlo todo muy, muy, muy bien. Qué perrón me está quedando esta combinación, niñas. Y bueno, aquí ya está el zoom, niñas. Y como pueden ver, el maquillaje se mira súper bonito y todavía no lo hemos acabado. Así que vamos aplicando los demás tonos. Voy a estar utilizando este tono amarillo. Niñas, antes de empezar cualquier cosa de poner sombra, vamos a estar difuminando aquí un poquito con sombra oscurita. La misma, o sea, la que sobró en la brocha. Pues ahí le difuminamos aquí para que esté bien profundo. Ya con lo que sobró. Bueno, entonces ahora vamos a estar cogiendo una brocha súper plana. Esta de aquí, que es la de Do Color. Y es la número 05, ¿ok? Entonces vamos a estar cogiendo sombra. Entonces vamos a venir con sombra amarilla y vamos a estar colocándolo aquí, niñas. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí sigamos colocando el amarillo. Le van colocando pues más intensidad dependiendo pues su gusto de ustedes. Yo lo quiero bien profundo, bien intenso. Entonces aquí a toquecitos ir difuminando súper bien a los lados. Ya cuando tengan todo este amarillo difuminado aquí, vámonos a colocar la siguiente sombra. Niñas, ahora voy a estar colocando este verde de aquí, que es uno bajito. No llega a ser un verde lechuga, pero pues ahí más o menos va. Entonces voy a colocar este de aquí. Y encima de este color voy a estar colocando este glitter verde súper bello. Como pueden ver aquí, está muy 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 bello. Con mi misma brochita, esta de aquí que estaba aplicando el amarillo, lo voy a estar aplicando el color verdecito, chicas. Así para no ensuciar más brochas, ¿eh? Pero para lo que es la difuminación sí tienen que cambiar de brocha. No se olviden que eso sí, sí o sí tienen que ensuciar brochas. Ok, niñas. Con una brochita así, estas que tienen los pelitos gruesitos, voy a estar colocando el glitter a toquecitos. No voy a estar apretando tanto, solo a toquecitos. En toda la parte donde colocamos lo que es el verde, el medio lechuga, así. Ok, bueno, entonces ahí ya quedaría pues nuestro look verde de hoy. Espero les haya gustado. Y también espero que lo practiquen. A mí me ha súper encantado estos tonos. Para este look voy a estar utilizando este delineador de aquí, que es un metálico medio doradito. Y voy a poner aquí arriba, delinear en lo que es el... Ok, niñas. Aquí a delinear todo súper bien. De aquí hasta más o menos aquí. En la parte donde está solamente el amarillo. Como pueden ver ahí. Y bueno, ahí ya quedaría. La verdad es que hoy me está temblando muchísimo la mano. Bueno, entonces voy a estar utilizando ahora para hacerme el rostro. Este de aquí, que es muy hidratante, de Colourpop. El papaya. Y voy a estar colocándome pues ahí unas gotitas. Y luego vamos a estar distribuyéndolo por todo nuestro rostro. Pero esto hará que nuestro maquillaje pues se vea mucho mejor. Estaré utilizando el primer de Otsuo. Para taparnos los poritos. Para tapar los poros. Y nos quede una piel de bebé, chicas. Voy a estar utilizando la base de Rude, chicas. En tono medio. Y con una esponjita, vámonos a colocar. Y vamos a colocar nuestra base. Con ese poquito pues ya vamos a colocarla en todo el rostro. Y aquí, aquí. Listo. Voy a estar utilizando ahora el corrector. Ahí se me llama el corrector de Beyser. El número 03, chicas. Pues ahí ven, el número 3. Ok, bueno. Entonces voy a estar colocando aquí, aquí. Y a los lados pues de mi nariz también, chiquitas. Ok. Y aquí pasaremos a difuminar. ¿Ustedes qué les pareció el maquillaje de hoy, chicas? Espero que sí les haya gustado en estos tonos pues verdecitos. Esperanza. Verde, esperanza. A mí me ha encantado los tonos, la verdad. Lo que me encanta es que la paleta pues pigmenta muy bien. Y sus sombras son muy fáciles de difuminar. Eso es lo que me encanta y me enloquece. Pues no padezco tanto. Por eso creo que no sentí mucho el... Pues que me haya tardado en este maquillaje. Y eso que pues le puse varios colores y muchas cositas y así. Ok, niñas. No se olviden aquí, en esta zona de aquí. A los lados de la nariz difuminar bien porque se acumula mucho producto. Así que es algo que no se pueden olvidar ni de broma, chicas. Porque si no, luego se va a hacer horrible. Ok, chicas. Bueno, entonces vamos a estar sellando todo nuestro rostro. Para que así el contorno no nos quede manchones ni nada por el estilo. Y tengamos una piel de bebé. Esta esponjita que me compré en la tienda de un dólar me ha súper encantado. Como esto, te deje el acabado del porbo, chicas. Me he enamorado. Me voy a ir a comprar más. Niñas, voy a volver a utilizar este verde oscuro. Con una brochita así de pequeña. Para colocar en la parte inferior de mi ojo. Ok, bueno, entonces voy a venir aquí abajito. Y voy a estar trazando de aquí a aquí afuera. Y vamos a estar difuminando ahora súper bien. De esta manera. Así. Ya quedarían pues los ojos de esta manera. Realmente me encantó mi maquillaje de hoy. Y listo. Bueno, así ya lo dejaría. Ahora voy a estar colocando un poquito de la sombra oscura que pusimos ahí a los de profundidad. Un poquito aquí. Por lo que yo no tengo pestañas y para que no se mire un poco feo. Pues voy a poner un poco. Entonces vengo y coloco justamente aquí nada más. Al final. Esto de aquí ya es opcional. Si ustedes quieren lo hacen. Si no, pues lo dejan como con el verde solamente. Listo. Bueno, ahí ya quedaría. Entonces ahora voy a hacerme el contorno, niñas. Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia, chicas. Ya la que ustedes conocen de memoria. Esa misma. Bueno, entonces vamos a estar colocándonos el contorno. No, carita por carito. Para que no, este... Si es que no saben dónde colocar. La carita del pescadito nos salva. Entonces, para difuminar. Aquí, un poquito aquí para la papada. Para que no se nos vea esta papadita. Vamos a esconderla. Utilicé primero este color de aquí. Y luego este de aquí para dar más profundidad. Comenzando el rubor de Hello Kitty de color pop. Que tienen código de descuento. No se olviden que es 5 Cristina para cualquier producto. Es este rubor que es bajito. Y pues me encanta porque tiene unos destellitos también. El nombre aquí lo pueden ver. Así que sonrían un poquito. Y empiecen a colocarlo en las manzanitas. Un poquito por aquí. En la naricita también. Y bueno, ya vamos terminando con este look súper rapidín. Hoy voy a estar utilizando este iluminador de color pop. Que es el coastín. Es un iluminador cremoso igual que el otro, chicas. Entonces, vamos a estar colocándolo justo aquí encima de nuestro pómulo. Aquí mismo. Ok. Así. Vean. Que iluminación. Un poquito también en lo que es en los labios. Y aquí. Voy a estar colocando un poquitín en lo que es la puntita de mi nariz. Y aquí en medio, chicas. Así. Lo difuminamos un poquitín. Listo. El mismo iluminador. Vamos a estar colocándolo aquí en el lagrimal. Que no nos puede faltar una luz. Ahí. Aquí también lo ponemos en ambos lados. Y como ven, se mira súper bello. Niñas, ya me puse máscara. Yo utilicé esta de Otsuo. Que es muy, muy, muy buena. Bueno, entonces ahora me voy a poner las pestañas postizas. Chicas, utilicé las pestañas de Yassie. Son la seducción para seducir. Realmente, realmente son muy bonitas y muy dramáticas. En caso a ustedes no les guste, pues pónganse unas pestañas más chiquitas. Pues yo creo que con este look quedaría bonito. Unas pestañas dramáticas. Aunque creo que... Pues no sé. O me cambió. Bueno, vamos a dejarla así. Y bueno, para elegir el labial, pues estoy pensando en utilizar una de estas dos. No sé si esta. O esta de aquí. Utilicé el labial, pues más bajito. Este de aquí. Bueno, aunque cuando te lo colocas vuelve un poquito más intenso. Pero está bien. Es el número 02. O 2. 02, ¿verdad? En la cajita de información les estaré dejando el indirecto de los labiales de Oatswolding. Así es que les gusta. A mí me súper encantan, la verdad. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos. Espero que este resultado de este look les haya gustado. Bueno, a mí en lo personal, pues sí me gustó en estos tonos verdes. Salió una maravilla de esa paleta. Así que bueno, si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y el de mañana ustedes no se lo van a perder. Pídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y conmigo ya nos vemos hasta mañana, niñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!